y y era ruso un millón en el cuello y de en el cuello el avión diamantado entero ah el cuello es 50 kilos la muñeca en el cuello emma donde esta? donde esta? directo por swift tv vamos nuevamente empiezan lo que son los fronteros Season 2 ONEY wanner zá en los le tengo este vídeo acerca de lo que es su nuevo yate que le han entregado en el día de ayer solo le están dando las terminaciones de los que son los acomodamiento en la parte interior y en el día de hoy anuel ha salido con estos vídeos echando cosas no a favor también y en contra de los que tienen los lamborghinis con la puerta que abren hacia arriba y hacia los lados así que él se la ha dicho bastante claro a coscuyuela en este nuevo fronteo señores ya que de verdad que estas personas andan sumamente elevada en cuanto a las inversiones nos referimos